Hola a todos, soy Lola Ponce. Bienvenidos al Festival Global Iskia. Esta es la increíble Elizabeth Taylor y las fotos más bellas. Un beso y buena vida. Si tu no se n'enpunte, no lo puedo saber. Un beso y me ha dado a tu bello. Un beso y tanto, la verdad es que está. Y te voy a pasar tu cuerpo sobre mi desaliento. Ua, 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 ua. Como se va, a tener un yita pone y boca, como a voa, si tu no chino pone, uno no con, se va. Ua, como se va, a tener un día tuto, como una caja está. ¡Eto la sas tu corazón, su la meza vida! ¡Eto la sas tu corazón!